CELSO PIÑA CELSO PIÑA CELSO PIÑA Horarios y boletos en el www.sfballet.org Festival de la Ballena El Festival de la Ballena llega de nuevo a la ciudad de Monterrey, acá. Un evento para toda la familia con actividades interactivas, divertidas y educativas para todas las edades. Podrán celebrar la biodiversidad del Santuario Nacional Marino de la Bahía de Monterrey y mucho más. Serán dos días de diversión, el 26 y 27 de enero, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el Monterrey Old Fisherman's Wharf 1. www.monterreywarf.com Domingo 27 de enero CELSO PIÑA The New Paris en Auckland invita a celebrar su décimo aniversario de espectáculos con su invitado de honor, el rebelde del acordeón CELSO PIÑA y la banda local Locura. La noche de fiesta será el domingo 27 de enero, 8 de la tarde, en 1743 San Pablo A.B. Para mayores de 18. www.teniuparís.com Viernes 1 de febrero Festival de Flamenco Llega de nuevo el Festival de Flamenco Gitano directo de España al área de la Bahía. Serán tres días de presentaciones y talleres. Se presentarán Juana Amaya, Nazaret Reyes, también habrán los eventos Noche de Cante y Flamenco Sin Frontera. Los espectáculos serán en las ciudades de San Francisco y Berkeley, del 1 al 3 de febrero, horarios y boletos en www.bayareaflamencofestival.org El S.F.J.A.Z.Z. en San Francisco invita a honrar a el pianista cubano vivo más importante y una fuerza singular en la música cubana por más de medio siglo, el virtuoso del piano Chucho Valdés. El Honrado celebra su semana como director artístico residente con Irakere 45, la nueva iteración de la legendaria banda que cambió el rumbo de la música latina en los años 70 y 80, para la gala de S.F.J.A.Z.Z. Gala. Habrá tres presentaciones del 1 al 3 de febrero, en 201 Franklin Street. Horarios y boletos en www.esfias.org Sábado 2 de febrero Baile de bandas en la ciudad de Richmond Habrá un super bailazo de bandas. Se presentarán banda Rancho Viejo, Perdido de Sinaloa, Los Cuates de Sinaloa, de Reyes, Graciela Beltrán, y Jesús Mendoza. El baile será sábado a las 6 de la tarde, en el Rich Smond Memorial Auditorium, 403 Tivix Center PLZ. www.tiqueton.com Miércoles 6 de febrero Festival Jarocho El Teatro Brava presenta el séptimo festival anual de Son Jarocho en San Francisco. Este año se le hará tributo al maestro y promovedor de Son Jarocho Andrés Flores. Se presentará Chuchumbe desde México, Los Hijos de José, Tarimba e invitados especiales Quetzal Flores, Marta González y Amairani Flores. El evento será del 6 al 10 de febrero, en 2781 24 Street. Boletos más detalles en www.brava.org Viernes 8 de febrero Marc Anthony El reconocido rey de la salsa, Marc Anthony, llega a la ciudad de San José en su gira Legacy Tour. No se pierda el increíble espectáculo el 8 de febrero en el Stab Center, en 525 W Santa Clara Street. www.marcanzonyonline.com Sábado 9 de febrero Ramón Ayala El legendario maestro del acordeón y de los tragos de amargo licor, Ramón Ayala, se presentará con sus bravos del norte en San José. También se presentarán los tiranos del norte y banda piratas. A las 9 de la noche en Club Rodeo, 610 Cole Manave. www.clubrodeorio.com Sábado 16 de febrero Omar Chaparro llega a San José el comediante mexicano Omar Chaparro con la conferencia Retomar, te reto a ser feliz, llena de motivación y risas. De 8 de la tarde a 9 y 30 de la noche en el San José Center for the Performing Arts, 255 Almaden Boulevard. www.sanjosetheaters.org